Hola dragas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para otro video más. Hola Abel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, pero Juanito, ¿qué tal? Bien, bien. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro review de La Más Draga. Ahora lo terminamos de ver y aquí estamos ya listos a hacer el quinto review, que es la semifinal. Creo que muy pronto se va a acabar, muy pronto, ¿no? Apenas es el quinto y ya se va a acabar. Pero bueno, vamos de lleno y vamos a comenzar con este review del quinto episodio. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decir algo de eso, ¿sabes qué? Honestamente, oímos que el quinto episodio, ¿no? Quinto. Y como lo dije la vez pasada, ha sido el mismo sobre lo mismo sobre lo mismo. El mismo esquema de todos los programas. Entonces, honestamente a mí, ya me aburré. Ya la aburré. Ya me aburrió. Sorry. Creo que tiene mucho potencial. No sé quiénes son los productores, pero creo que tiene mucho potencial. Está Lorena, las chicas son muy buenas, pero creo que algo, algo no los está guiando bien. Entonces, ni modo, ni modo. Vamos a verlas, no más para terminar de ver la serie completa, pero me aburré. Lo siento mucho. Yo, pues, como les digo a él, siempre tenemos dos puntos aquí, ¿no? Yo tengo un punto más como de un televidente que le gusta un poco el maquillaje, que juega un poco con todo esto. Y él es un poco más en la parte profesional, ya que es muy con lo que él se dedica. Él es coreógrafo, sabe de hacer shows, de hacer bailes. Entonces, por eso es su opinión. Es como el programa de Switch, que es otro de los programas que vemos, y le cambian mucho. O sea, hacen cosas diferentes, que nominaciones, que ahora cantan dos, que ahora cantan tres. Y que ahora... Sabes que siempre es lo que yo te digo, ¿no? Yo en mis shows, en mis eventos, trato de innovar, trato de cambiar, trato de mejorar. Cada año, porque tengo un show cada año, entonces aprendo y mejoro y mejoro y mejoro y mejoro. Entonces, desgraciadamente ellos no han querido evolucionar mucho en el programa. Ojalá que saquen una segunda temporada y todos estos comentarios que estamos haciendo los tomen en cuenta y puedan hacer un esquema un poco diferente del programa, ¿no? Sí, y el día de hoy se trataba de las telenovelas. Entonces, tenía que imitar como a alguna de las telenovelas, como que le gustara. Entonces, así comenzó, ¿no? Y claro, empezamos con mi Lorena, que esta noche tenía un vestido rojo. La verdad, me gustó. Le digo que siempre está muy guapa, sale muy guapa, el maquillaje, el peinado, siempre muy guapa. Entonces, mi Lorena, muy... Pero hoy venía como más perrucha, ¿no? No lo notaste, venía muy perrucha. Sí. Como que, diciendo así, como que quiero que no me sorprendan. Entonces, hoy lo noté un poquito más perrucha. La quisieron poner en señora copetora y pues nomás mi comadre no es señora de las lomas. Entonces, creo que me gusta más en su otra faceta, un poquito más show, un poquito más showgirl. Sí, sí, ese outfit no fue muy bueno para ella. Y bueno, pues, como siempre ella presenta a los jurados, esa vez no tuvieron invitado en especial. No sé por qué, que no llegó por el tráfico o algo así. ¿Sabes qué? A mí me gustaría que dijeran que no llegó. Sí, me gustaría que dijeran que les hizo quedar mal, ¿no? ¿Sabes qué? Eso es algo que tú sabes que pasa mucho también en los shows. Sí. Es cuando a mí me ha pasado. Y yo, yo la verdad que sí quemo a las personas. Exacto. Porque uno como productor está confiado en que esa persona va a llegar y a la menos no llegan. Y tienes que, a mí me gustaría que la Mazda pudiera quemar quién fue el que no llegó. Y estoy seguro que no fue complicación del tráfico porque yo, para los que no sepan, yo soy chilango. Y sí, el tráfico está cabrón, pero no tan cabrón. Bueno, la primera en salir fue Débora la Grande. Y ella estaba invitando a la Grande, Verónica Castro, la verdad. Este, y me gustó, a mí en lo personal me gustó. Débora me gusta mucho lo que hace. Lo que sí, lo estamos viendo aquí, lo que sí no me gusta es que su maquillaje en verdad no ha cambiado. Lo único que le cambió fue unas lagrimitas que se puso. La peluca estaba muy bonita. El vestido sí, un poco así, que le dijeron que de tres pesos. Sí, cierto, el vestido, ¿sabes qué? Yo siento que se lo robó a su mamá, ¿no? Como que nada de show, nada que ver. Pero yo tengo que decir que fue la única, la única que se caracterizó exactamente como la actriz. Exacto. Desgraciadamente no latino al personaje. Porque a mí me costó trabajo identificar qué personaje era. Pero en cuanto se quitó el traje de vagabunda que traía y sacó la peluca y con el maquillaje que traía, inmediatamente dije, pum, Verónica Castro, ¿no? So, buenísima la característica como Verónica Castro. No, pero en verdad en sí lo único que no me gustó tanto fue su vestido, pero sí me cambió, me encantó lo que hizo con los zapatos, que se quitó a los tenis y a los tacones. Nunca lo había visto, fíjate. Nunca lo había visto, había visto muchas de las cosas que pasaron. Es algo que puedes hacer en tus shows. Ya, muchas de las cosas que pasaron esta noche las había visto, pero eso de los zapatitos, nunca lo había visto. La verdad, me ha gustado en todos estos episodios que ha hecho, pero hoy no me ha gustado. Yo sí lo entendí, yo sí lo entendí. Supuestamente era como Angélica Vale en Letty la Fea, ¿no? Algo así. Algo así fue. De verdad que era de Letty la Fea por el vestuario, por los brackets, por los dentes, pero su maquillaje estaba demasiado exagerado. Siento como que se equivocó y de repente me daba la impresión, con esos colores del vestuario y esos colores del maquillaje, me daba la impresión de un payasito. No sé por qué, ¿no? O sea, creo que ese rubor que se puso tan rojo, pude haber usado un poquito más rosado, no tan rojo, ese amarillo que traía, ese tan blanco que traía en el iluminador, lo hizo ver un poquito como payasito, ¿no? Y pues pudo haber hecho mucho más, ¿sabes qué? En el travestismo, y lo tengo que decir porque yo lo hice alguna vez, ese personaje tiene muchas facetas, puedes hacerlo de mil y un formas. O sea, puedes transformarte tan fea como quieras y transformarte a tan bella como quieras, solamente con cambiarte la peluca, quitarte dos rayitas en la ceja y ¡pum! Sales bien guapa, ¿no? Entonces no supo aprovechar el personaje. Porque ella explicó como que se quería quedar en fea, ¿no? Pero realmente, pues si estaban haciendo las telenovelas, las de la telenovela, sí cambian y se ponen bien perras, bien bonitas. Y le digo, la ceja no me gusta que se siga haciendo la misma ceja. Respeto y entiendo lo que dice, pero como que no entiende que está en un show, en un programa. Entonces, pues sí, por el esfuerzo, yo le pongo un entre el medio y tú le pones... Yo les pongo un abajo por la ceja. Un abajo. Un abajo. ¿Sabes qué? La verdad es que cuando uno se sube al escenario, tiene que aprender lo que quiere vender. Tiene que aprender mucho, tiene que ver muy bien lo que quiere vender. Y sí, mi madre me decía esto, y no sé si puedo hacerlo en tu programa, pero le voy a decir, mi hijo, si la gente te dice que eres pendejo, si tu papá te dice que eres pendejo, si yo te digo que eres pendejo, probablemente eres pendejo. Lo mismo le pasa a Margaret. Si ya le dijo tanta gente que esa ceja no se ve bonita, probablemente no se le ve. Y la siguiente es Bárbara Durango. La verdad que ahora sí, Bárbara Durango me gustó. Me gustó como lo que hizo. Yo me confundí. Me confundí un poquito. No entendí la pestañota con el leotardo, con la capa, con la peluca, ese maquillaje tan rosa que traía. No entendí qué era lo que estaba tratando de proyectar. Ahí salió, creo que era una cosa de mucha información, la pestaña tan larga, el maquillaje tan rojo, esa peluca, el leotardo. No entendí el leotardo, qué tenía que ver ahí. Ya después, cuando se empieza a cortar el cabello, entendí que era Cynthia Claypool. En aquel personaje tan impresionante, donde ella realmente se queda pelona en la novela. Recuerdo que hasta un día más te le dieron, me acuerdo, por haber hecho ese papelazo. Pero le faltó. Le faltó. O sea, yo vi a Bárbara cortándose el cabello. En ningún momento vi a Cynthia Claypool. O sea, creo que les explicaron un poquito mal. Se basaron en el personaje, pero solamente a Débora fue la única que interpretó, por lo menos, al artista. Exacto. Como que a mí en lo personal estoy como que me gustó. O sea, creo que sí lo hizo bien, pero no como le hicieron. Como, wow, como es todo lo que le dijeron, como que estuvo súper bien. En lo personal a mí tampoco me gustaron las pestañas. El maquillaje creo que es muy parecido a como lo que se hace siempre. Entonces no se parecía como a un personaje. Me gustó que se quitó la línea negra que se hace. Entendió, ¿no? Que aunque es parte de su personaje, para ese se lo quitó y se veía un poquito diferente. Pero creo que todo lo que se puso como que no rimaba muy bien en lo que es. A mí yo le doy un pulgar arriba porque siento que estuvo bien. Un pulgar en medio, por lo dramática que fue. Pero le voy a dar una súper tacha así, grandotota. Por el truco. El truco, ¿sabes qué? Algo que a mí siempre me ha molestado, siempre me ha incomodado. Porque siento que en esa hora se les va a salir un huevo, ¿no? Porque no usan truco. O sea, chicas, no somos mujeres. No tenemos caderas, no tenemos nalgas. Tenemos que siempre usar truco. No puedes salir sin truco. Además, algo que traía como sangre en las piernas, ¿no entendí? No es pretexto. Lo puedes hacer sobre la media. Si eres fregona, lo vas a hacer sobre la media. En hecho, dos o tres ocasiones en la grabación, se le alcanza a ver cómo se le sale el calzón color piel por afuera del lotardo blanco. Entonces, esos son detallitos que todo buen travestito, buen transformista, todo buen showgirl o showboy tiene que tener cuidado porque la gente está bien pendiente a eso. Y vemos mucha gente como yo que esos detallitos no los dejan pasar, ¿no? Entonces, un tache muy grande. Por eso, Bárbara, hay que tener mucho cuidado con el truco porque es importante usar truco, usar medias o taparse un poquito porque además que las piernas no las tienen muy bonitas. Y bueno, la siguiente en salir fue Eva Plann. Me gustó que hizo tres personajes, o sea, hizo los que interpretó Lucero. Entonces, primero salió de la sillita, luego como de la pobre, la que se perdió, ¿no? Y después como la perra, ¿no? Sí me gustó, sí lo entendí. No entendí que estaba haciendo como la novela de Lucero porque no se parecía en nada a Lucero, pero sí entendí los tres cambios, ¿no? Me gusta que es muy perra. O sea, sí, la verdad siempre se ve, ella sí se pone truco. La verdad sí se hace un cuerpo. Eso es a lo que nos referimos, ella sí se hace un cuerpo. A mí me encantó la idea, ¿no? Me encantó el concepto de las tres hermanas como lazos de amor, que era una sillita, la que se perdió, la otra muy creída y muy guapa. Entonces, me gustó la idea, me gustó el concepto. Creo que le faltó un poquito en la ejecución. Creo que pudo haber trabajado mucho más otra vez lo que te decía con Margaret, que cuando vas a usar pelucas, o sea, tienes una inmensidad de formas de hacerlo. Entonces, pudo haber usado muchas, muchas pelucas y parecía que entre la segunda y la tercera, pues no hubo gran diferencia entre las pelucas. De la primera a la segunda, pues traía el moñote, después se quitó el moñote, se dejó un cabello, me parece que más oscuro, y después nada más la cola más rubia, ¿no? Entonces, creo que pudo haber hecho mucho más, mucho más para poder hacer esa transformación, la creación, pero los vestuarios no estaban como para un show. Creo que pudo haberle metido un poquito más. Muy bien. Después de eso, tenían que hacer la imitación de esa novela. No sé por qué estoy viendo tantas novelas, pero esa parte de la novela, pero de los dos, a mí me gustó más, sí me gustó más la de Bárbara Durango. Me gustó un poquito más que le puso más como comedia, su actuación estuvo mejor. También la de Bárbara la Grande, me gustó que ella sí hablaba un poquito como... De barrio, ¿no? De barrio. Entonces, sí. Sí, pero entonces ahí pues me gustó, me gustó que le metieron algo diferente y que actuaron un poquito más y salieron fuera de solo hacer una pasarela, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí, yo creo que a fin de cuentas son transformistas, son gente de show, no son actrices, ¿no? Entonces, pues sí, lo mejor pudo haber sido lo de, lo de Bárbara Durango y Eva Blunt. Sí creo que Bárbara tuvo muy buena ejecución del drama, la mamá traumada, porque se encuentra a la hija besuqueándose, pero creo que sí exageró. Sí, creo que sí exageró lo que le dijo Lorena, tómate unas clases y podrás hacerlo, porque sí creo que tiene noción de lo que es la actuación, pero no la tiene bien dirigida, ¿no? Entonces, si aprendiera a dirigirla, creo que sería buena, pero por ahorita solamente fue una sobreactuación que a fin de cuentas fue lo mejor que se presentó en la noche, ¿no? Y sí, me pareció muy bien que ganaran ellas dos, el duelo. Y bueno, quedaron también Margaret y Jack, y Deborah la Grande, que ellas son las que quedaron, y cantaron una canción de Laura León. Y bueno, y al final no hubo ninguna eliminada. Este, me gustó y no me gustó. Sí me gustó que no eliminaran a ninguna, pero a la misma vez no me gustó porque es parte del show. Y bueno, pues, no hubo ninguna eliminada. Les digo, sí me gustó que las dos llegaran a la final, pero a la misma vez me hubiera gustado que eliminaran a una, porque es parte del show. Así es, así es. Yo creo que sí fue muy difícil, porque la verdad, ¿sabes qué me impresionó? Que tanto Margaret como Deborah hicieron dos interpretaciones completamente diferentes. En ninguna de las dos vi a Laura León. De repente, en Deborah vi un foco de Verónica Castro. En Margaret absolutamente no vi ningún personaje, pero estaba un poco cómico, ¿no? Porque hacía muchos movimientos, como haciendo bufa de la propia canción. Entonces, estaba muy complicado, estaba muy complicado. Este, yo creo que yo no sé a quién me hubiera eliminado yo, pero no me, no me ha agradado a mí tampoco que no eliminaran a nadie. Creo que esa, debieran de haber eliminado a alguien, pero pues en su concurso, yo no más estoy viendo, ¿no? Pero con lo que vi hoy, quizás yo hubiera eliminado a Margaret y ya. Y tú creo que tal vez, tal vez hubiera, hubiera eliminado yo a Deborah. A Deborah. A Deborah la grande. ¿Ven? Entonces también estamos empatados uno y yo no entiendes por eso. Sí entendemos esa parte, pero les digo, como es parte del show, sí nos hubiera gustado que eliminaran a nadie. Sí. Chicos, esto es todo, algo más que agregar. Sí, pues ya estamos a la final, ¿no? Ya estamos a la final. Para el próximo, para la final, les tenemos una sorpresa. A ver si les gusta. Entonces nos vamos a meter en el personaje de la más draga. A lo mejor nosotros somos los siguientes que vamos a participar en la más draga. Pero acuérdense que tienen que usar el hashtag y aquí les dejamos los cuatro que tienen que utilizar. A ver cuál les gusta. La verdad que todas son muy talentosas. Todas tienen detallitos y para eso estamos otros, para quemarle los detallitos. Pero, pues a todas se les aprecia ese talento que tienen. No es tan fácil estar en el escenario. Pero, pero, pues a ti tiene que ganar. Uno tiene que ganar. Entonces, pues echenle ganas, chicas. Ojalá y que ellas vean este, este, este review. Y pues yo nada más suerte a todas. Suerte a las cuatro. Echenle ganas. Pónganlo mejor. Inviertanle un poquito más, lo que siempre les digo. Preocúpense de los detalles. Preocúpense de ese truco. Preocúpense de ese maquillaje. Recuerden, siempre es un complemento peluca, maquillaje, vestido y zapatos. Entonces, en los zapatos entran por supuesto los accesorios, ¿cierto? Entonces, es un complemento completito lo que tienen que trabajar. Tienen que trabajar absolutamente con todo para crear un buen personaje, ¿no? Entonces, ojalá que les vaya de lo mejor. Echenle ganas y que, pues que gane la Mazdraga. La Mazdraga. Bueno, ahora sí nos despedimos porque otra vez el video se nos va a hacer larguísimo. Y espero les guste. No olviden compartirlo. Comentarle a la Mazdraga que estamos haciendo sus reviews. Aunque ellos lo saben porque no le han dado like al video. Bueno, ahora sí nos despedimos. Les mandamos un beso. Y nos vemos en el siguiente y en la gran final de la Mazdraga. Bye.